Mucho gusto, mi nombre es Adonay Navarro, artista visual hondureño. Desde los inicios de mi carrera me incliné más que todo por el trabajo tridimensional. Me ha gustado desarrollar diferentes técnicas, desde el modelado, la construcción, la apropiación de materiales. Y actualmente trabajo más que todo arte instalacional porque me gusta mucho apropiarme de espacios y crear una obra que sea un poco más abierta, que dé mayores posibilidades de creación. Hace unos cinco años, más o menos, fundamos un proyecto Casa Tallar Sindamanoy, ubicado en el sector de Valle de Ángeles, en una aldea en el campo. Un poco retirado porque es necesario tener cierto espacio para poder crear con libertad. Nuestro proyecto está enfocado más que todo para trabajar con residencias artísticas en escultura y cerámica, que son las disciplinas que nos interesa fomentar. Nosotros aquí desarrollamos varias actividades, desde preparar silla para la creación de la cerámica, preparar esmaltes, tenemos una cantera de piedra y también utilizamos piedra local de la comunidad. Ya son varios artistas que han pasado por nuestro proyecto y pues que están dando muy buenos frutos, del cual nos sentimos muy satisfechos. Muchas gracias al Centro Cultural de España en Tegucigalpa por invitarme a formar parte de 14 Días 14 Artistas en su plataforma digital como una forma de llevar la cultura a todas las personas que en este momento nos encontramos viviendo esta situación lamentable a nivel mundial, en la cual tenemos que tomar todas las precauciones necesarias, todas las recomendaciones para evitar contagiarnos y evitar contagiar a los demás, evitar no dañar a nadie. Una de las actividades que realizamos aquí en el taller es la preparación de la arcilla. En esta ocasión, gracias a esta iniciativa del Centro Cultural de España en Tegucigalpa, vamos a hacer una demostración, vamos a enseñarles, vamos a explicarles cómo nosotros preparamos la arcilla desde que está en bruto todo el proceso hasta que llega a convertirse en una masa homogénea a las manos de los artistas. La arcilla básicamente es un sedimento de roca que se ha ido formando a través de millones de años, producto de la erosión. La arcilla es prácticamente sílice, alumina y agua. Es eso. Nosotros primero identificamos el material en la tierra, luego pues miramos sus propiedades para ver cuál es más plástica o menos plástica o ir modificando toda su condición hasta concebir una masa con unas cualidades específicas para lograr una obra que sea lo suficientemente térmica para soportar el choque de temperatura o en fin, dependiendo de para qué ocupamos la arcilla. Primero la extraemos, luego pues nosotros medimos su plasticidad y una vez que lo tenemos ya identificado comenzamos a hacer toda la preparación. Como no tenemos un molino de bolas especial para hacer cerámica, todo el procedimiento que utilizamos, un procedimiento artesanal, rudimentario, la arcilla la preparamos más que todo por sedimentación o por deshidratación después de haber estado varios días macerándose. Cuando ponemos a macerar la arcilla le estamos dando movimientos, siempre estamos mezclándola porque hacemos una mezcla de dos arcillas. Mezclamos una arcilla roja que es muy plástica, altamente plástica, con una arcilla que es menos plástica y es más clara, es un caolín. Luego que está muy mezclado, completamente listo para tamizar, lo tamizamos con una malla 100 o con una malla 80, dependiendo de la calidad de arcilla que queramos, dependiendo de la contextura, de la dureza o el grano que queremos que la arcilla tenga. Luego que la arcilla ya está completamente mezclada y bien coladita, entonces comenzamos a hacer la deshidratación o la sedimentación, dependiendo de cómo queremos prepararla. Y para sedimentar la arcilla lo hacemos en mesas de ladrillo con tela, una tela que sea lo suficientemente absorbente, que deje pasar el agua pero que retenga la arcilla y todo el material plástico. Y cuando hayas, pues por deshidratación simplemente vertimos la arcilla líquida, la barbotina, sobre placas de arcilla, en este caso que han sido preparadas específicamente para deshidratar el material, esperamos después de un par de horas y se comienza el proceso de levantamiento y el amasado. Una vez que la arcilla está completamente amasada, dependiendo para lo que nosotros ocupemos la arcilla, si es para una pieza en mayólica o si es para un racú, entonces la arcilla la podemos mezclar con otros materiales, por ejemplo, si la arcilla la queremos para un racú, entonces la arcilla que vamos a utilizar es la arcilla con un grano 80, le vamos a agregar un porcentaje de chamote, que el chamote es la misma arcilla, cocinada pero molida, y quizás cierta cantidad de fibra, según necesidad y según el proceso de trabajo que estemos realizando. Si la pieza la vamos a quemar en un horno de leña, entonces ocupamos una arcilla que sea altamente térmica, y entonces tenemos que agregarle cierta cantidad de sílice, pero bueno, eso es parte del proceso, y eso es lo que cada vez vamos estudiando, dependiendo para lo que cada artista quiera su material, su arcilla, porque también tenemos una arcilla que es muy fina, con un grano bastante fino, que es altamente plástica, que se utiliza más que todo para modelado, permite realizar detalles muy bien elaborados, pero es una arcilla que es altamente plástica, entonces para cerámica no nos funciona, pero también preparamos la arcilla que es para cerámica, y las arcillas que también son para racú, que el racú es una técnica básicamente de baja temperatura, estamos hablando de 850 a 900 grados centígrados. Bueno, y es así como preparamos el material, desde que está en su estado natural en la tierra, hasta que llega a convertirse en una obra de arte. Espero que haya sido de su agrado, para mí ha sido un gran placer haber compartido con ustedes, parte del proceso de una de las tantas actividades que realizamos aquí en el tallero, no me queda más que invitarlos a seguir todas las instrucciones que se nos ha recomendado, para luchar contra este enemigo invisible, que pues aunque no lo veamos puede causarnos mucho, mucho daño. Así que, estimados, a seguir todas las indicaciones, quedémonos en casa y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar el contagio y la propagación de este virus. ¡Gracias!